El 18 de junio se celebró el Día Internacional del Sushi, cuyo origen se remonta a la iniciativa de Chris D. May, un fanático inglés de los sabores japoneses, quien lo propuso en Facebook, logrando una exitosa viralización y aceptación a la propuesta en todo el planeta. Un año más tarde, el 18 de junio de 2010, fue oficializado por el calendario de eventos de Chase, toda una referencia para este tipo de festividades a nivel mundial. Las primeras referencias históricas sobre este plato tradicional datan del año 718, pero no sería hasta el siglo XIX cuando se comenzó a consumir como lo conocemos en la actualidad, creado por el cocinero Hanaya Yohei en Tokio, Japón. En los años 70 se inventaron los California Rolls, un tipo de maki sushi, que se convirtió en el desarrollo de la comida japonesa fusión. En la actualidad, el sushi es el plato que ha traspasado las fronteras de oriente, con gran reconocimiento en la gastronomía internacional.